Música Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus. Estado de alarma, primer día de estado de alarma por decreto en el país. Ya está todo parado, todo depende de cuatro superministerios, defensa, interior, transporte y movilidad y sanidad. Y de sanidad cuelga la esperanza de todo el cuerpo social en que esta pandemia, en que esta crisis de salud se termine lo antes posible. Pero las próximas horas son clave en cómo vamos a salir de esta crisis, cómo la vamos a afrontar también desde dentro. Y es en economía y en la política económica a seguir por el gobierno donde están ahora mismo las principales disputas. Hay dos almas principales. En la primera nos conocemos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía. La idea que defienden y que van a defender hasta el final es que la salida de la crisis no puede ser a costa de más endeudamiento. No puede ser a costa de saltarse los criterios de déficit de la Unión Europea. Y en el segundo lugar está esta necesidad por parte de los ministerios más sociales de que la salida de crisis no genere una nueva crisis. Una crisis de indignación, de hastío, ante la corroboración, como pasó a partir de 2010, de que el rescate financiero era a costa de nosotros, del cuerpo social, de las clases populares. Ahora mismo esa disputa es real, está en el gobierno y no es solo una disputa que se juegue en España. Se juega en el resto de Europa también. Hemos visto la postura de Boris Johnson. Hemos visto que Macron, que estaba durante dos años dispuesto a sacrificar todo, digamos, todo en el nivel de la beligerancia contra su propio pueblo, por los chalecos amarillos, por las vuelvas de pensionistas, por las vuelvas del sector público, en esta ocasión ha dicho que cueste lo que cueste. Que no van a ser las clases populares las que absorban esta crisis en la que hemos entrado de aquí a una semana. Como decimos, es una crisis de ahora, es una crisis que habla de la lucha de clases, es una crisis que habla de la crisis anterior del neoliberalismo y cómo no se resolvió, cómo simplemente se trasladó en el tiempo. Y también es una crisis que nos tiene que servir, que va a servir seguramente, para meter todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida en el centro de las políticas económicas. No puede quedar al margen los cuidados, no puede quedar la sanidad como un polo de explotación, de acumulación de beneficios y no puede quedar la dependencia, la propia reproducción como algo accesorio, que tiene que estar en el centro de la economía. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, que es la batalla que vamos a ver. ¡Gracias!